Hola gente, bienvenidos al video y bueno, como están viendo en el título, nuevas informaciones de la nueva actualización. En este caso, bueno, serían las primeras nuevas noticias, porque yo ayer había subido la agenda semanal y en ese video le había contado que durante el día iba a subir el tutorial de cómo registrarse en el nuevo servidor avanzado porque se acercaba la actualización en enero. Entonces ya empezaron a salir las noticias. En este caso, tres noticias importantes. Vamos a comenzar con la primera. Nuevo personaje en Free Fire. Se llama Raiden. Ahí le va a estar apareciendo en pantalla. Se escribe Raiden, pero supongo que se dice Raiden, en la cual es uno de los personajes que yo en su momento subí un video donde había dado a conocer como a 6, 7 personajes y este chico estaba entre esos personajes. Por eso yo muchas veces les digo que tienen que estar atento al canal porque muchas veces acá yo subo cosas muchísimo antes de tiempo. O sea, yo muchas cosas las doy a conocer con mucha anticipación. Por ejemplo, el pase de enero 2024 lo subí en noviembre. En noviembre yo subí el pase de enero 2024. Entonces por eso siempre tienen que estar atento al canal. Y bueno, en este caso, ese personaje yo ya lo había dado a conocer hace muchísimo tiempo. Y bueno, ahora formará parte de esta nueva actualización. Nuevo personaje Raiden. De momento no se sabe nada. No se sabe la habilidad. Nada de nada. Solamente salió la imagen que le mostré yo y el nombre. Lo único que subieron hasta el momento la fuente de noticia. De vez también tenemos una nueva arma. Ahí le va a estar apareciendo en pantalla. Esa es la nueva arma. Se llama B-SK-94. Es arma SMG. Así que vuelvo a repetir el nombre. B-SK-94. Arma SMG. De momento también solamente se dio a conocer la imagen. Mayormente cuando salen actualizaciones. Al principio las noticias que se van dando a conocer son en imagen. No podemos ver cómo dispara ni nada porque no salieron video. Obviamente cuando empiecen a salir video lo voy a estar subiendo al canal. Pero bueno, ahí está el arma. B-SK-94. SMG será. Así que tendremos nueva arma en la próxima actualización. De B también tenemos un nuevo modo de juego. Ahí le va a estar apareciendo en pantalla. En la cual en la imagen que le muestra. Le aparecen las tres noticias más importantes que se dieron a conocer. Bueno, más importante y la única. Creo que hasta el momento se dieron a conocer. Yo no vi otra noticia por parte de la actualización. En la cual también no les puedo comentar mucho sobre el modo de juego. Porque la fuente de información solamente puso. Nuevo personaje, nueva arma y nuevo modo de juego. Y la imagen. Lo único que puso. Entonces no les puedo especificar bien de cómo sería ese modo de juego. Obviamente todas estas cosas más adelante se van dando a conocer muchísimo mejor. En video donde se le ve mucho mejor cómo funciona en este caso el arma. La habilidad del personaje. El modo de juego de cómo será. Por eso, como dije recién. Básicamente tienen que estar atento al canal. Porque obviamente cuando eso se vaya dando a conocer. Lo voy a ir subiendo al canal. Así que esas son las tres noticias más importantes. Y la única que salieron hasta el momento de la nueva actualización que se acerca. Nuevo personaje Raiden. Nueva arma SMG. Que se llama B-SK-94. Y nuevo modo de juego. Así que esas son las noticias del día. Después también con respecto a los pases Buya siguiente. Porque yo filtré en noviembre el pase de enero 2024. Y todavía yo no subí el de febrero, marzo, abril, etc. Les quiero comentar de que se están dando a conocer los pases Buya de esos meses. Pero en imagen. De momento en imagen. Yo siempre espero a que se den a conocer en video. Donde le muestra todo lo que formará parte de cada pase. Y ahí yo lo subo al canal. Por eso aclaro de que no estoy subiendo nada con respecto a los pases siguientes. Porque no se dieron a conocer en video. Sino que de momento en imagen. Y en imagen no se puede apreciar bien 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 las cosas. Por ejemplo las mochilas mayormente tienen efecto al nivel 3. También emote. Tabla surf. Las skins mismas también. O sea muchas veces tienen efecto. Entonces viste es mucho mejor mostrarlo en video. Cuando se dan a conocer dentro del juego. Y ahí yo lo subo. Por eso. Pero muy probablemente en muy poquitos días se vayan dando a conocer. Sobre todo el de febrero y el de marzo en video. Entonces estén muy atentos. Estén muy atentos. Porque apenas salgan. Lo voy a estar subiendo al canal con mucha anticipación. Así que también les quería comentar sobre eso. Porque seguramente se estaban preguntando. De por qué no estoy subiendo los pases siguientes. Si ya se están dando a conocer. Pero en imagen. En video todavía no salieron. Después con respecto al nuevo servidor avanzado. Donde ahí van a poner alguna de las cosas. Para poder revisar digamos. De la próxima actualización. Abre el 5 de enero. El 5 de enero estará abriendo el server avanzado. Yo ayer subí un tutorial en York. Del paso a paso. De lo que tienen que hacer para poder registrarse. Porque primero se tienen que registrar. Y una vez que se abre el server. Ahí se puede descargar. Que también cuando se pueda descargar. Voy a subir el tutorial. De cómo lo tienen que hacer. Por eso si se quieren registrar. Tienen el tutorial. En el York. En el último que subí. Ahí está el paso a paso. Donde lo van a poder hacer correctamente. Porque si no. Después si abre el server. Ya no se van a poder registrar. Eso es lo que le pasa a mucha gente. De que se quieren. Quieren entrar al server. Una vez que abre. Sin haberse registrado anteriormente. Pero claro. Vos primero te tenés que registrar. Para generar un código. Y a ese código. Después lo podés utilizar. Cuando ya se puede descargar el server. Una vez que entra a la aplicación del server. Ahí te piden el código de activación. Por eso. Mucha gente se confunde. Y no sabe. De que primero se tiene que registrar. Para generar el código. Y ya después. Una vez que abre. Ahí se utiliza el código. Y pueden ingresar. Entonces por eso les aviso. Si quieren tener el server. Regístrense. Porque no sé cuánto tiempo queda. Para que se puedan registrar. En el último York que subí. Ahí está el paso a paso. Y ahí lo van a poder hacer. Ya después. Cuando abra el server avanzado. Cuando se pueda descargar. Subiré también. El tutorial paso a paso. De cómo tienen que hacer. Para descargarlo. Y para poder ingresar a la aplicación. Así que también les quería comentar. Con respecto al server avanzado. Así que bueno gente. Esto es todo. Espero que les haya gustado este video. Se sirve. Deja tu like. Compartilo. Y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Estoy haciendo directo todos los días. 12 y 30 AM hora argentina. Actualmente estamos haciendo un torneo. Donde hay varios diamantes. Y varios pases bullá como premio. Estamos últimamente haciendo muchos torneos por premio. Por ejemplo. En noviembre hicimos un torneo. Con 20 pases bullá como premio. Ya lo entregamos a todos en directo. Ahora estamos haciendo este. Donde hay varios diamantes. Y varios pases bullá. Entonces son todo bienvenido para poder participar. Porque cualquiera lo puede hacer. Después también me pueden seguir en las redes sociales. Link en la descripción. Ahí están todas las redes sociales. Donde van a estar al tanto de absolutamente todo. Sigan atentos para más noticias de la nueva actualización. La van a tener siempre en este canal. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. ¡Sigan atentos para más noticias de la nueva actualización! ¡Sigan atentos para más noticias de la nueva actualización! ¡Sigan atentos para más noticias de la nueva actualización! ¡Sigan atentos para más noticias de la nueva actualización! ¡Sigan atentos para más noticias de la nueva actualización! ¡Sigan atentos para más noticias de la nueva actualización! ¡Gracias!